Desde 1997 forma parte de la Policía Nacional Siendo promoción 42 oriundo del municipio de Orica del departamento de Francisco Morazán Es marcial Aníbal Sánchez Lara Con 25 años de servir a la población hondureña Asignado en el primer escuadrón metropolitano en la capital Un funcionario con vocación de servicio que a pesar de cualquier circunstancia Siempre ha ejercido su labor de forma honesta y eficiente Bueno yo gracias a Dios con la cobertura de mi Dios Ya voy a cumplir los 25 años de ser policía Bueno a través de que cuando era un infante estaba en la escuela Los llegaron a practicar unos policías Y desde el momento que miré el uniforme me gustó como lo portaban Y como hacían su trabajo los policías Entonces decidí ser policía La mayoría del tiempo pues quienes se preocupan más por uno son los padres Principalmente las viejitas, la abuela y la mamá Y pues Dios ya las llevó a ellos Ahora solo quedé con mi esposa Y sin embargo mi esposa se preocupa tanto cuando mira esos problemas de la policía Los enfrentamientos, tantas muertes que han habido Esposo, padre y hermano es Sánchez Quien ha sido muestra de perseverancia ante su familia También un orgullo para sus hijos Debido a que uno de ellos será su relevo como lo denomina él Porque formará parte de las filas de la institución policial Y gracias a Dios pues el primer hijo que me parió mi esposa Fue a las 9 de la mañana A las 9 de la mañana tenía que estar en formación Y yo le dije al oficial que ese era mi relevo Y gracias a Dios pues este muchacho ya lo tengo en el ITP Él es el mayor de los varones Porque tengo una hembra que es mayor de todas Que tiene 23 años Y él es el de los varones el mayor A pesar de todo, del trabajo, el fogueo que uno hace en la calle El sacrificio y la vida que expone a diario en la calle Pues el pan de cada día nunca me lo ha faltado a mis hijos Pese a la situación vivida a lo largo de su carrera policial La cual la ha dejado como gran experiencia en su labor Sin embargo continúa ejerciendo su trabajo con compromiso y responsabilidad Marcial Aníbal Sánchez Lara Siendo ejemplo de las futuras generaciones Debido a que su ímpetu en la labor policial Lo ha conllevado por un gran recorrido Es por ello que es nuestro protagonista de hoy Para la patrulla, Wilfredo Maldonado